¿Ya empezaste? Sí Te haga Revisemos acá Ay no Ay no, el calor que tengo Con el frente a ti De lento Aquí está el boludo No empezaste Bueno Mami, me maté una emocionaria ¿Qué? Mira Con tus dientes abrigados Voy a empezar Listo Hola, hola, hola Hello a todos ¿Cómo están? Bienvenidos Bienvenidos Nosotras somos hormiguitas Tienda regalos de Medellín, Colombia Ese es Benjamín con tos Yo soy Ale Y detrás de cámaras Hoy Mi madre Estamos desaparecidas Si no paramos Por acá Si te paras acá Es a ese Estamos grabando de este Te saludas así Y te ven ahí Ahí no te ven Aquí sí Bueno chicos Bienvenidos No se te ven Es aquí Vamos a trabajar hoy Fomi Vamos a hacer un video Como me gustan a mí Corticos y sustanciosos Los videos de Fomi Miren ¿Qué día soy madre? Martes Está acá Ahí Suelen yo acomodo mi retorno Hola ¿Sí me veo todavía? Sí mi amor Sí te ves Y te ves Demasiado 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 Lindo Es que eso está peligroso Como te ves de hermosa Te llevan las vacaciones Bueno El sábado Tenemos a las 4 de la tarde Un taller virtual de cajas Mi mamá les va a enseñar a elaborar 6 cajas Esta es una de las cajas Es una caja Como dice mi mamá Con doble compartimento Entonces tiene el cajoncito de acá Y el de acá En este de acá Les van a enseñar a hacerlo con diferente profundidad Para que meta regalo O para que le pongan oasis Y pongan flores O para que lo llenen de dulces Como ustedes quieran Y les van a enseñar a hacer otras 5 cajas Entonces Me han preguntado por Whatsapp Llegan y me dicen Pero es que mándenme la foto de las otras 5 cajas Yo no tengo foto de esas 5 cajas Porque mi mamá no las ha elaborado Y yo creo que no las va a elaborar ¿Qué les va a enseñar? Se está riendo ¿Qué les va a enseñar a hacer mi mamá? Otras 5 cajas En diferentes cartones Y de diferentes formas Ustedes saben que mi mamá Es la reina de las cajas Ella Y si dice que les va a enseñar a 6 Les enseña a hacer 10 Porque ella es muy exagerada Enseñando con eso Entonces Vale 50 mil pesos Les van a enseñar cajas Y aprovechen el taller Estoy fuera de Colombia Puede pagar con Paypal Estoy en Colombia Tenemos muchísimos métodos de pago Yo no puedo ver el taller en vivo No se preocupe Paga Yo la entro al grupo Se mete después cuando usted pueda Ay pero es que lo puedo ver Cuantas veces el taller Las veces que quiera Porque la clase no se quita La clase no la vamos a quitar Por ejemplo Hace un momentico Subimos un video Al taller de Icopor Que hicimos enseñando otra cosa Siempre subimos contenido A todos los grupos Entonces no se lo pierdan ¿Listo? Listo Muchachos A los que me están diciendo Todos los comentarios Pecho saco pecho A todos los comentarios Que están saliendo De que niño tan lindo Que niño tan bello Que niño tan hermoso Tiene que saberse Que yo soy la madre De tal palo Tal astilla Obvio Tiene que ser lindo Bueno Bueno Esperen antes de que sigan Porque es que no he leído Más mensajes Tengo el de Diana Marcela Que hice la buena Estad debo aceptar Que no tengo Ni la más mínima idea De estas hermosas manualidades Pero me encanta verlas Son una recarga emocional Qué rico Bueno Estamos trabajando Todavía la onda navideña Pilas Se lo vuelvo y se lo repito No vamos a trabajar Navidad todo el tiempo Pero estamos todavía En la onda navideña Me han mandado Imágenes así De proyectos para elaborar Este que voy a hacer Es uno de los proyectos Que me mandaron Me mandaron cuatro Voy a hacer dos O sea este que voy a enseñar Me mandaron cuatro Voy a hacer dos Quiero recordarles Antes de empezar Así rapidísimo Que la última semana De octubre Vamos a trabajar solo Figuras en foaming Gigantes Se llama La semana De los gigantes Listo Estoy en Colombia Pero estoy sin plata Entonces no me busque Porque o sea Si es para invitarme A comer A salir A cerveza Pero sin plata No mi amor Bueno Que ya me hizo falta La oración Y a mí no me digan Que yo soy interesada Porque sí Sí Listo Bueno madre Baje pues Vamos a bajar acá Para sacar el molde Espera un momentico Miren A ver Ah no Escuchenme Para todas las personas Que están fuera del país Y están interesadísimas En saber En cuánto les sale Yo casi siempre Les coloco lo mismo Entran a Google Colocan 60 mil pesos colombianos En la moneda de su país Esto vale 50 mil Esto vale 50 mil En la moneda de su país Y se demora Tres segundos en contestar Tres segundos se mueren En contestar Porque es que a nosotros Nos queda muy difícil Saber A todos los países Mientras que a ustedes Les queda mucho más facilito Listo Bueno vamos a bajarlo Te lo tengo Vamos a bajarlo Bajándolo Bajándolo Más Más Ay padre mío Más No lo puedo soltar todavía No está metido Tienes que meterlo más Para adentro de la pata Corre a la caja Bate a la caja sin miedo Estamos organizando Chicos Perdón Ya Quedó súper torcido No te voy a meter la pata De allá Para que esto quede más derecho Ahí voy Listo chicos Vamos a ver Acuérdate que acá Me es la imagen Me llega unos segunditos Atrás Bueno Lo primero que vamos Agüita Lo primero que vamos A hacer Es sacar El molde Para que ustedes Después no tengan Que estar pidiendo El molde Listo Vamos a hacer Dos figuritas navideñas Por ejemplo Esto que voy a hacer Ya Lo pueden hacer gigante Para una puerta Yo lo voy a hacer Medianitos Como para un árbol De navidad Los pueden hacer Chiquilines Para decorar Cualquier cosa O sea Esto ustedes Lo pueden hacer En el tamaño Que deseen Listo Entonces Vamos a comenzar El primero que vamos A hacer ¿Cómo se llama Claudia El orejoncito Duende Los encontraron Apenas yo los compré Mi amor Pero me tienes que esperar Yo les enseño Y ya después Tú y yo lo hacemos juntos Listo Tú sigue ahí Y yo les voy a enseñar A ellos así rapidísimo Para que ellos Ahora lo complasco Estoy bien hermoso Entonces ¿Cómo haces? Me dijiste un duende Un duende Lo primero que vamos a hacer Es la cabecita Ah, usted va a ser un duende Sí Ah, ya Ah, no, no Ya, como la ve Vamos a hacer La cabecita A este duendecito Le vamos a poner Las orejas Que son Como Como para arriba Sí Pero ¿Qué forma le puede dar? No sé Es que Hay unos que lo tienen Muy puntuado Otros muy redondos Yo lo voy a hacer Como puntuido Yo sé cómo le gusta Entonces Vamos a hacer Tengo a mi hijo al lado Estas Marín Usted no tiene Vengo desde acá arriba Y empiezo a hacerle El pelito Punticas Miren Dándole la horma Para acá Para acá Para allá Para acá Tú puedes ir dibujando Tú puedes ir dibujando Mi amor ¿Qué eres? Ah Bueno, mira tu hoja Que vivan las vacaciones Gracias Dios Por este hermoso receso En octubre ¿Listos? Está feo Estas orejas Ahora se las pulimos Voy a hacer esto Más redondo Recuerden que El proceso Es acá Del molde Es el tiempo Y la oportunidad Que tenemos Para corregir El proyecto Como tal Una vez Leemos ya La capa final Ya como fue Fue ¿Listo? Así Desde abajo Ahora sí Me gustó más Listo Ahora vamos con Desde acá No desde acá Amplio Abierto Sino que vamos a buscar Ni tampoco acá Cuellito Cuellito Chiquito Vamos a buscar Un intermedio Y vamos a sacar Hacia abajo Y abrimos en curva ¿Qué tengo ahí abajo? Y hacia abajo Y abrimos en curva Le estamos haciendo El trajecito Un vestidito ¿Listo? Y vamos a sacar Cuatro puntas Entro Y entro Y le hago las otras dos Y ahí sí Divido Listo Después de eso Vamos a sacar el cuello Ojo De acá En curva Y de acá En curva No voy a hacerle Hacia afuera Sino O sea Curva Sí Perdón Hacia adentro Sino En curva En curva Miren Entro en curva Y voy a hacer Uno Dos Tres Y la cuarta ¿Cómo vamos? Pues como vamos Vamos bien Decía ¿Cómo va a hacer La manito? Voy a hacerle Un circulito Y simplemente La parte de acá Es esto Hago una línea Y hago Uno Dos Y tres Piquitos ¿Listo? Y el zapatico Es Esto derechito Vengo acá En curva Le hago puntudo Y acá Llego Acá como tal Ya está el molde Este es el proyecto Este es Ay me faltó Ustedes por qué son tan locos Porque nadie me dice nada Vengo acá Le saco El gorrito Bueno Bueno para las personas Que apenas Están llegando Les cuento Que estamos Trabajando en foam Y vamos a hacer Un duendecito Por eso Les volteé Eso así Para que vieran Entonces Acá vengo Con el gorro Con la parte de abajo Y acá voy puliendo Y en la bolita Cuando ya lo tengo así Ya voy a hacer La línea final Para poder dividir Siempre que hacemos Un video en vivo Haces eso Pero yo no Ave María La burro pues No Miren La burro No No Listo Ya pues Entonces Venimos y sacamos Esta parte del gorro Venimos y hacemos Esta parte de adentro Y ya estoy buscándole La línea final Por la cual Voy a cortar Dime mi amor Ese es el pelo largo mío Miren que se les está enseñando A sacar el molde Miren que No tienen que pedir Solo a nadie No tienen que No, miren Se les está enseñando A trabajar el molde Oh Entonces ¿Qué voy a hacer yo? Voy a empezar A trabajar Es el tuyo ¿Cuál es el que? Listo Vamos a cortar Entonces Le voy a dar Poneme el dibujo así Por favor Gracias Es que están pidiendo Listo Ya Vamos a bordear Todo Nuestro dibujito Bueno Mientras Ani Corta eso Bueno Les quiero decir Hoy no Porque mi madrecita Como yo vivo con ella Estuvo indispuesta Ya llevaba Varias noches Así como Medio indispuesta Y fue una noche Muy difícil Entonces No alcancé A llegar a tiempo Eso por un lado Por el otro lado Les quiero decir Que llega un novio Y le Llega la novia Y le dice Al novio Todos atentos Ani Atenta No Es un chiste suyo Mija Déjame Imagínate Que llega la novia Y le dice Al novio Es que Que sea un chiste Apto para un niño De 5 años Es que mi amor Yo soy fea Y sabes que El hijo del novio Es que Ay Sí hijo No Ese chiste De la abuela ¿Cómo te pareció El chiste? Esos chistes De la abuela Hijo Ay Mi amor Me dijeron Que uno sanito Yo soy mi sanita Bendito O sea que mañana A orar Todo este día A orar por mi madre Oyeron niñas Bueno Entonces Hecho esto Vamos a trabajar Listo Ya se les enseñó El molde Ahora Vea pues Lo que vamos a hacer Yo es que Que iba a hacer dos A este paso Voy a hacer uno Mi amor Esta llanta está hermosa Ponte que un poco peque Pero está muy bonita Eso parece el rin No Puedes hacerla un poco Más grande Ok Que opinas Voy a cortar La parte del Gorro Quedé con la cabeza Voy a cortar La parte De la cabeza Ay como las destrozan Entonces vamos a empezar A darle a este asunto Oye Hijo Espérame Porque es que No cabemos Entonces debo enseñarles Acá Simplemente Tengo dos opciones O la hago así Partidita Y no hay problema O la hago Completa Y la trabajo Si la quieren hacer Completa Eso no tiene ciencia Pues o sea Ustedes hacen ahí El complemento Ay Ale Pero es que la orejita Vea Sin drama de nada La voltean La ubican acá Y tienen las dos orejas iguales Es que la decapitó Oigan Ana María Es que ahí Ale Tengo tus tijeras Ay Ana Gracias Mándemelas Como así Ay es que Ana Mandó video de la estrellita Y corté Y estaba arriba Y estaba cortando Con unas tijeras espectaculares Y le dije que yo quería Y me dijo que me iba a mandar Oigan miren Les cuento Miren que cuando nosotros Hacemos esto Más corrido Para acá Es porque tenemos Pensado utilizar El resto del pomio Y que nosotros No centramos nada Como para desperdicio Ustedes no han visto Que como le vamos a limar Y que detallazo Que no le hemos hecho Las Los pies Y los Soy rara Los pies y las manos Es culpa de mi mamá Bueno Ahora Vengo acá Tengo mi escarchado Diamantado Mirellado Y que voy a hacer No voy a hacerle El cuellito O bandejita A este chispunzudo Sino solo El vestido Y también le voy a hacer El gorrinais Listo Sin la puntinais Ahora Que voy a hacer Le quito La parte del cuello Saben que siempre Que trabajamos Fomi Vamos haciendo ya Después el proceso Como escalando Como montando Para que todo ya Nos vaya a funcionar Listo Tengo este Tengo este Tengo este Y me falta El rojo Esto va a quedar Espectacular Entonces Le hago El cuellito El Sí ¿Cómo se llamará Esto? Y la partecita De acá El gorrino Eso se debe llamar Solapa Su mamá La fruta Hijo Hijo de madre Listo Eso se llama No, no Ya dijo que su madre Mi hija Usted ya cuadró Ese asunto Ahora Gracias hijo Vamos a cortar Preparados Vamos a armar esto Supremamente rápido Yo sé que me han estado Mandando proyectos Ahí estamos tratando De hacerle a todos Si ustedes quieren Que hagamos alguna cosa En especial Empiecen a hablar Los que quieran Para la semana De los gigantes Tienen pues como Alguna idea Para trabajar Van diciendo Porque no hemos Seleccionado Los proyectos Para esa semana Se llama Pechera Su madre Alguien preguntó Que si no se hacía Exacto La Eso Majito Dice No se hace exacto La formita Majito Eso es una de las cosas Que les enseñamos A trabajar En el taller De FOMI Donde les enseñamos A trabajar El FOMI De verdad De verdad Y la gente Que ha estado En esos talleres Puede dar fe Que aprenden Y que con los tips Que les damos Al igual que En el taller Que tendremos Este viernes A las 4 de la tarde De cajas Se aprende mucho tips Se aprende mucha cosa Que normalmente Uno no No la tiene tan clara Zapaticos Dos Para las que se están Preguntando Por qué no hizo Si no uno Con uno Saca los dos moldes Me falta Esto acá Esto Esto Son cuatro Uno Uno Ustedes vieron Como estoy mirando A mi mamá Estás haciendo un molde Sí Ah bueno Mi amor A ver Y las manitos Que eso pues Ya ustedes Deberían trabajar Sin trazar Unos circulitos Si no Simplemente Hacerlo ¿Vamos a armar Esta vaina ¿O qué? Vamos a armarla Dudas Al respecto ¿Cómo vamos? Vamos súper bien Vamos súper mal No hemos entendido Absolutamente nada La tenemos clara Pues yo veo Que todo el mundo Tiene el dedito arriba Y usted Cómo hace para ver A todo el mundo Es que esa parte roja Yo la llamo revuelo Eh Revuelo A ver A Natalia Revuelo Parece otra cosa Ustedes ¿Por qué son así? Bueno Elina Marcela Ya la tomó Muy a pecho Que sería genial Un zapato verde Y otro rojo Recuerden Nosotros les damos la idea ¿Y ustedes qué? Ponen la magia Usted hace un zapato verde Un zapato rojo Todo Todo Ustedes ya Simplemente Lo van a trabajar A su gusto Y van a hacer Algo bien Espectacular Wilfe Para aprender A cortar así Solamente Tienes que practicar Y practicar Y practicar Y te le recordamos Que nosotros Somos unas ancianas Yo tengo 250 años Y mi hija Me está alcanzando No, yo no tengo Cuando Ahora hemos trabajado Fono ¿Qué tengo en esta mano? Limpia pipa Limpia pipa Se demuestra madre La otra pítica Porfis ¿Cómo se llama esta vaina? Polerrator La cosa está de rata Pita de rata Sí Polera Ah bueno Ahora era que no le dicen Así Ya me tropequé Bueno Esto ¿Qué? Siga Esto es un alambre Esto Miren como doble de fácil Hay alambre plano Y vienen alambres Así con toques Hermosos ¿Cómo se llama alambre? O sea De verdad Se llama alambre martillado Mi reina Para mí se llama alambre Alambrito No Alambrito Es un parcero mío No mentiras Hay alambre martillado Alambre plano Alambre redondo Listo Entonces ¿Qué pasa con estos alambres? Que son supremamente Manejables Fáciles Fáciles De trabajar Con cualquiera de estos elementos Ustedes lo van a trabajar Que yo tengo Cinta de tela Cinta de tela Que yo tengo ¿Con qué más pueden hacer esto? Con foamy Lo pueden enrollar Con foamy termoformado Sí señora Listo Entonces vamos a arrancar La cosa es supremamente sencilla No baje foamy negro No coge silicona Bueno Vamos a darle a esto Le pasas foamy negro a la mamá Por favor Míralo ahí está Venimos Mi amor Espérame un momentico Para decirles Lo que Ani tiene en los dedos Es un Uñas Con trapi de pollo también Lo que pasa es que ese trapi de pollo ¿Saben qué? No No les daría Como Lo que queremos hacer con ellos ¿No es cierto? Porque no es un crespo No es un rosso No sé de qué están hablando Porque no sé qué es un trapi de pollo Pues con lo que hacemos los tapetes La pita de trapiadora Sí Bueno Entonces tengo acá el pelito Venimos acá Con el gorrito O sea es que esto es básico Esto que estamos trabajando hoy Es un nivel Supremamente básico Esto es para principiantes Esto deben Mejor dicho Lograrlo todos Venimos acá Y el cuellito Mejor dicho Si ustedes quieren empezar a hacer trabajos en foamy Y ustedes consideran que todavía no tienen mucha mucha práctica Este es uno de esos proyectos con los que ustedes pueden empezar ¿Que a ustedes les gusta todo en foamy escarchado? Todo en foamy escarchado ¿Que yo lo hice el año pasado todo escarchado? Hágalo este otro año también si quieres escarchar Tengo las manitos En una de esas Vengo acá con este Y le pego como esta cosita Yo por ejemplo Quisiera muchos de esos acá Y ponerlos en Como en pines para regalos Para darles de obsequio Yo te dejo el video madre Super guardado Para que los elabores Y ya Estamos listos ahí Ahora entonces Si ustedes quieren trabajar esto con limpia pipa Ustedes ya deciden De qué medida Van a hacer las manos y los pies Buscan un palito Buscan un lapicero Esto también influye mucho En Qué tan enroscadito quieren Por ejemplo acá lo hice en este grueso Si ustedes quieren en algo más delgadito Buscan un palito de bambú Si lo quieren más grueso Buscan un marcador grueso Ahí hay bambú Miren Para las personas a las que les mostramos esto Y entonces les queda descolgado Lo que pasa es que esta pita Si es totalmente diferente Como más gruesa El proyecto de la foto que me mandaron como tal La idea era que esto quedara en enroscadito Entonces ya ustedes deciden Si lo hacen en algún otro material Que no les quede así Argolladito encrespadito Sino que les quede liso Miren la diferencia entre este y este Entonces influye mucho El tamaño El tamaño Siempre se los he dicho El tamaño Sí Tiene mucho que ver De lo que ustedes van a hacer A mí no me gusta Tan delgadito Me gusta más grueso No mentiras Pero para este proyecto Sí se ve más lindo delgadito Pero Yo no lo voy a hacer en eso ¿O qué madre? No En el que quiera Mi hija Y si A ver Entonces ¿Qué tan ancho? Yo lo haría Con la hormona El lapicero Y lo haría Un trecito más largo A ver Yo veo el largo Así porque ya lo vas a estirar Esto corta así Corta con pinza Corta con tijera Es que esto es súper fácil De manejar Miren qué belleza Listo Vamos a hacer el otro Yo vuelvo desde el estado Hidalgo acá en México Me encanta lo que hacen Y me encanta Como hablan los colombianos Ah miren Yo les iba a decir Para las personas Que están Fuera del país Escúchenme bien Fuera del país Y están interesados En el cortador De copor Les digo Que les saldría Exageradamente costoso Es que El problema De los envíos Fuera del país Es el costo Entonces imagínense ustedes Tengo un animal acá Había alambre plano Alambre redondo Alambre Tengo un animal Un animal rondándome Como eso Para saber que no me bañé Alambre plano Alambre redondo Alambre martillado Y lo consiguen En una alambrería ¿Por qué me miran Hacia acá? ¿Por qué me...? Bueno, mientras usted hace eso Cuenta otro chiste Hágale mija ¿Cómo les parece Pues que llega un novio Y le dice a la novia Mi amor Yo me tengo que ir Fuera de la ciudad Unos días ¿Cómo le explico? Pero deje de ser celosa Porque tiene una novia Muy, muy tóxica Pero deje de ser celosa Vea mi amor Yo la amo Yo me muero Por usted Yo no sería capaz De serle infiel Es que vea mi amor Usted es la razón De mi vida La muchacha Haciéndole mala cara Y haciéndole gestos Y haciéndole cosas Pues así Pero mi amor No se ponga así Tranquila Mi tesorito No sé Yo no confío Usted va a salir muy lejos Pero mi amor Tranquila A ver Hijo Dígame ¿Cómo le explico? Le voy a dejar el nombre Del hotel Le voy a dejar Donde voy a estar Le voy a dejar Si me tomo esos Todos esos datos Se los voy a dejar Para que la tenga clara ¿Y quién es clara? Ay Ay no Yo sí me río mucho De mis chistes Ay me van tan vuelos Como una tristeza Si ustedes quieren Ya le pueden poner Un bordecito Acá bajo del zapato Es que Le pueden poner Una decoración Acá a ustedes Ustedes ya le ponen Toda la magia Ustedes ya le ponen Toda la magia Voy a hacer solo este Y en otro video Hacemos el otro Listo mija No Vean Ustedes quieren Que les enseñen A hacer otro O se conforman Con ese A la cuenta De tres Ay mi mamá Vean 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 Que se quieren ir ya Que hagan otro Haciendo lejetas Sí Gloria Haciendo lejetas Estaba la novia No Muy bien Bueno No yo necesito Que ustedes digan Que varios Porque todo eso Me queda a mí Yo sufro mucho En el almacén Para que me hagan cosas Ay Claudia Cómo decís eso Sí Yo tengo que hacer Un pedo Y me toca Demorar Y me toca Ave María Y me toca esperar mucho ¿En serio Dijiste eso en público? Vean Si mi esposo Las estuviera viendo Iría que doña Claudia Está hablando de mí Miren Taller de moños Por ahí están preguntando Que el taller de moños Ya hicimos Un taller de moños Y empaque Es espectacular Oiga ese taller También quedó brutalmente No necesitan Sino comprarlo Porque es en un grupo Cerrado por Facebook En el que ustedes Pueden verlo Las veces que desean Hacer las preguntas Todo Listo Y entonces acá Simplemente Ya vamos a pegar Los manitos Oiga por aquí Marisa Si fue más Otros El otro Se los va a hacer Con limpia pipa Para que vean La diferencia Pues listo Listo Analia Yo estoy de acuerdo Con usted Ana Lucía Otro Otro Oiga acá Varios Chicos Vea Les digo una cosa La idea Siempre se los hemos enseñado Ya se los voy a poner De frente La idea Es que Por favor No dejen esto así Ay sí Se los voy a suplicar No dejen esto así Que van a hacer ustedes Una vez tengan esto listo Le van a poner La parte de atrás Única y exclusivamente A la parte Del muñeco Y ya después Por eso fue que mi mamá Ahora me dijo Y no vas a trazarlo De los zapaticos Y eso Pero resulta Que como esto Lo voy a poner En fondo negro A los zapatos Le voy a poner Fondo negro también A la manito Si le pongo Color piel Pero a los zapaticos Como tal Entonces miren Que va a pasar acá también Vamos a asegurar El proyecto El alambre como tal Si es mucho más pesado Pues que limpia pipa Entonces vamos a asegurar Que no se vaya A caer Lo que Annie está haciendo Lo que Annie está haciendo Es no solamente Haciendo el trabajo como tal Sino enseñándoles A trabajar Forma muy pulida Miren que les está Vea Ustedes creen Que se ahorran Porque no le ponen Espaldar a alguien No No se están ahorrando Están quedando mal Al mismo De la diferencia Eso mismo Van a hacer Con el zapato Y con el otro zapato Que está quedando divinos Y hermosísimos El otro Que les voy a enseñar A hacer Va a ser con limpia pipa Es mucho más fácil De trabajar Es que muchos No son tantos Ay Pero es que se inspiran Y todo Para pedir otro Si se expresan Hasta lo más de bonito Hasta 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 Bueno Ay el calor Que está haciendo Vea Yamile Yo le voy a decir una cosa Yo tampoco conocía Este tipo de alambre Hasta hace como Dos o tres años Que caminando Por el camino de la vida Me lo callé Y ahí si Mi hijita Ya después de que Uno va conociendo ciertas cosas No las quiere uno Dejar de tener No La diferencia La diferencia Entre el muñeco Sin la parte de atrás Y este Es total Que fue eso Se chifló mi hijo Bueno Además En el otro También les vamos a enseñar A sacar el molde Que A mi si me encanta Enseñarles a sacar el molde O sea Que empiecen a trabajar de cero Si es lo mejor Que le pueden enseñar A uno No está bien Bueno Le hago los ojitos Y sale Para pintura Y se me va a caer Amadita Muchísimas gracias Ay me faltaron Los papatos Vea Por ahí están preguntando Que Pregunte Pregunte Que me encanta Que pregunte Que como lo harían Para colgarlo Yo no lo quiero colgado Pero Usted no lo quiere colgado No Sino que le pongan De esta madre De esta pitica Espérame Antes de pegar El gorrito Antes de pegar La parte negra Y hace La aldavita Mi amor Yo estoy en un video En vivo Eso por un lado Y por el otro lado Muchísimas gracias La persona Marisa Que yo quiero Orar con mi mamá Y por el otro lado Yo lo quiero En un palito ¿Por qué En un palito? Porque como empacamos Tanto Yo le veo Miles de funciones A que vaya Pero la verdad Es que debe quedar Hermoso En el árbol ¿Te imaginas El árbol lleno De muchos de esos? Este me lo va a llevar Hijo ¿Quieres que pongamos Este en el arbolito De la casa Este año? Sí Bueno mi amor Mi mamá Ya espérate Yo lo arreglo Y mi mamá Pensó que la puede Yo toda emocionada Es que que hagan más Le va a hacer Los ojitos madre Dale los ojitos A ver que estoy Estamos viendo Cómo es Ah Le está haciendo cachetes Ah ¿Con qué le está haciendo Los cachetes? Con cualquier Marcador Que tengan Le hacen Un circulito Y simplemente Ya Le hacen La sombrita Con el dedito Muchos Muchos Dicen que Con un ¿Cómo se llama? El cosito De las orejitas Ah Ya O el rubor Ojitos Un grato Dice Tienen que saber Que un día Voy a hacer Cada uno De los videos Porque yo no me dedico A esto Las veo Por puro gusto Qué belleza Por pura satisfacción De pasarla bien Qué belleza Usted tiene esto Me imagino Que va a querer Tenericos Y todo eso Y usted ¿Por qué sabe eso? Ah Porque yo sé Muchas cosas De muchas Mírenlo pues Oíste Mira Me picó un zancudo O me corté acá En este instante Y me está Estás saliendo Mírenlo Pero quedó Hermoso Sí Hermoso 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 Quedó Se ve divino Listo Hasta se puede sentar Yo no lo voy a mover Vamos a hacer el otro ¿Listo? Listo Preparados Vamos con el siguiente molde Y dice así Y dice así Vengo acá A ver que el niño Se me quema Con esta Vengo acá Y hago Un Óvalo Un óvalo Rechonchito Yo y mi línea Listo Y vengo acá Y hago Como si fuera Un circulito Pero no lo remato Así lo cerraría Sería así Entonces Hacemos el circulito No me alcanzó No me alcanzó el espacio Acá para hacerle Los cachitos Estoy haciendo Un reno Pero entonces El reno es Hago acá Miren pues El cuernito De los renos Hago acá Empiezo Delgadito Subo Y hago como si fuera Un bate de béisbol Curviado Y Perdón Y venimos Y sacamos Un chichoncito Abajito Y un chichoncito Arriba Uno por fuera Y uno por dentro Ese es el cuernito Acá la embarré Porque eso Acaba de hacer el cuerpo El cuerpo es Espera un segundito Que dice Gloria Es que Con ustedes Es como con mi esposo Uno si pasa bueno Una barriguita Voy a volver a hacer el cuernito Vea Un batecito Uno abajo Uno arriba Listo Y uno por fuera Y uno por dentro Y listo el pollo El guantecito es Dedito gordito El resto de deditos Dedito gordito El resto de deditos Así se hacen los guantes Sea de un santa De un pingüino De lo que sea Que le vayan a poner Es que guantes Guantecitos Ahí está Y abajo Simplemente le vamos a poner Zapatico normal Sencillito Sin nada Del otro mundo Rayita Rayita Curva Y llego Este es el molde del reino Chicos Entendido Si ustedes van a hacer La duendecita Simplemente le van a Cambiar el pelo Le podemos alargar el pelo O poner Dos colitas Y un moñito Bien lindo Y le cambian el color Hermoso Les puede quedar Listo Ya está hecha O sea Con ese molde Ustedes pueden hacer Una familia de duendes El niño El niño La niña El abuelito La abuelita Al que quieran Mejor dicho Ahora Este es fácil Este es fácil Este es muy 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 fácil La orejita de este Si la voy a dejar por fuera Listo Es como que hubieras hecho Tres bolitas Entonces Dice así La barriguita La dejo sueltica La trompita Y la cabecita Estamos Vengo con la orejita Listo Vengo con el cachito Guante Y zapato Esto lo vamos a trazar Y va a quedar Supremamente fácil ¿Por qué Este va a ser más rápido Y más sencillo? Uno Porque es mucho más fácil De trabajar el reno Que el duende Y dos Porque no lo voy a hacer Con alambre Que es más tiecesito Más engorroso Sino que lo vamos a trabajar Con limpia pipas Listo Miren Yo les quiero preguntar Una cosa A ver Que tan confundida Estoy yo Díganme Que ustedes Son de las mías No les da mucho Trabajo cortar papel Es que yo Si me he enrao Mucho cortando papel Trompita Va a ser como En foamy color piel Cabecita Barriguita Y cabecita Van en el mismo tono Listo Orejita En el mismo tono De la cabecita Y la barriguita Y entonces Vamos a empezar a armar Los cuernitos Cachitos Como sea Esto que nos ponen A todas Van a ser en un café A mí no me han puesto El venado El venado Esto con esa canción Eso a mí me mortifica El venado El venado Tenemos que decir Que no tenemos Derecho a autor De esa canción Para que no nos quiten El video Que calentura Con Facebook Ave María Uno para un lado Otro para el otro lado Listo Porque lo que no se voltea Y venimos Con las boticas Una para un lado Otra para el otro lado Y vamos a Bolearle este asunto Ya está listo Ya Póngale pues Ojo No, yo le estoy poniendo Los dos Trun, trun Listo los zapaticos Mientras Annie corta eso Les recuerdo Que este fin Es que este fin de semana Este viernes A las cuatro de la tarde Tendremos un taller De cajas Miren Esta es una caja Que tiene los compartimientos Una que abre Y la otra que se destapa Van a ser Seis cajas Van a ser Seis diseños de cajas Porque no digo Cuáles cajas son Porque Annie tiene la razón Yo me enloquez Cuando talleres Y si puedo dar De más Doy de más O sea Esto no se le mide uno Las estamos invitando Van a ser en diferentes materiales Se les enseña a trabajar Se les enseña Mucho tip Entonces Para que no se lo pierdan Son talleres En grupo Cerrado Por Facebook Lo pueden ver Las veces Que deseen Lo pueden Devolver Volver a ver Pueden hacer preguntas Mejor dicho Están preguntando Que también se lo va a llevar Para el árbol Obvio Microbio Listo No me acuerdo No me acuerdo Quien fue A mi me perdona Pero es que a poquito Que me acuerdo yo De las personas Como el nombre Como tal De las personas Que me mandan Tanto proyecto Ey acuérdense Que la última semana De octubre Es la semana De los proyectos De semana gigantes Que gigante Quieren ustedes Que hagamos Marcela El costo del taller Es de 50 mil pesos Si viven fuera De Colombia Pueden pagar Por Paypal Estando aquí en Colombia Pueden pagar Como es Por la vivienda David Plata Estaban Colombia Nequi Mejor dicho Es que se las tenemos Todas Ese por un lado Por el otro lado Les quería decir Se me olvidó Raro fuera Que no Ah ya me acordé Mi amor ¿Qué tanto me quiere usted a mí? Mi amor depende Si me va a pedir algo Haga de cuenta Que mi amor es nulo Ah pero si te iba a pedir una cosa Ay mi amor Y se marchó Todo el amor No pero de todas formas Vea voy a hacer una cosa A ver quiénes me apoyan No pues ellas ahí mismo Me dicen que le dé Carroca Cuento con el apoyo De ustedes Espero confiar Espero contar con el apoyo De ustedes Ella sabe que a mí me encantan Estos muñecos Soldados de plomo Los soldados de plomo Ay no me vas a poner A ser un soldado de plomo Grande por favor Ay Claudia por favor No por favor Por favor madre Madre no por favor Madre no Madre no Por favor No por favor No mi amor Estamos acá Mejor dicho la abuela Y yo en En una batalla De por favor ¿Quiénes quieren Un soldado de plomo En la puerta? Necesito el apoyo Por favor Es que Sueño Por favor No Un cascanueces Y nanita Nanita Un cascanueces ¿Quiénes me apoyan? Un cascanueces En la puerta De atrás Que todo el que sea Que va este cascanueces Ahí Sí Vea Todo el mundo Vea Yo Yo quiero Oíste Se me perdió Un zapato Están los dos A ver Lo acabo Bueno Entonces ahora Los estoy ignorando Vamos con El limpia pipa Vea Todos quieren Estoy contando Con el apoyo Al próximo El próximo comentario Que yo lea Y que diga Por favor Pongo allá Que lo haga Y la grabo En vivo A ver Voy a partir El limpia pipa Este sí es conocido A nivel mundial Sí Cascanueces Sí Sí Yo me veo Vea lo que le pasó A ese muchacho Dañó la cama Yo me veo El cascanueces De la barbilla Que me encanta A mí sí me pasa Pero vea ¿Saben qué? Yo creo que Para las manos Sí se las voy a hacer así Pero para las patas Se lo voy a hacer entero ¿No crees madre? O bueno O no entero Pero sí Mi amor Hágaselo como usted quiere Ah claro Con tal de que le haga El cascanueces Madre ¿Me da un carro? No ¿Quieres un cascanueces? Sí ¿Se la llevó el chucho ¿Me da un carro? No Ah bueno No hay carro No hay cascanueces Vea Neito Que todo el mundo Me va a poner Cascanueces 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 Madre Usted sabe que esto es camelludo Por favor Bueno Entonces venimos Y vamos a pegar Pero esto está quedando muy lindo Y vieron que este es mucho más fácil Vamos a pegar este A este le tenemos guantecito Oiga Muchos me están apoyando Yo esperando que dieran todos ideas Y yo Pero que irán a pedir Es que para ser uno para el colegio de mi niño Todos queremos cascanueces Chicos Ese es un proyecto tedioso O sea Aquí lo hice al revés Haciendo ese proyecto Tienen que sacar conmigo Para el video Por ahí una hora Y se tienen que quedar conmigo esa hora Carabato Esa idea está genial Vea Se la voy a dar Se la voy a dar Ya van a ver ¿Qué? Cascanueces 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 Necesito Fomi mirellado blanco Doña Cascanueces Mirellado blanco Le tengo Y Fomi blanco normal Le tengo la solución Usted contale Que le haga el cascano Ese se va a manejar bien Toda la semana Mejor dicho Toda la semana Voy a hacer una madrecina Bueno Y vamos a ponerle los Dorado Ay Mi dedito Gracias madre Voy a ser la mejor mamá Del mundo Hasta que me hagan Cascanueces Después vuelvo a ser Una piedrecina No es que Es muy largo Por eso digo yo Es un proyecto muy largo Y es gigante O sea Que se acabó la hora Yo también apoyo Es un proyecto que No después no me digan Ay no Yo me tengo que ir Para allá Para acá Tienen que quedar conmigo Mientras lo hago Porque es muy Muy tedioso Es camelludo Voy a matar a Laura Que haga un Grinch El Grinch Pero en gigante no En pequeño Pero para la semana Gigante no O sea Usted nos está diciendo Que le digamos Que queremos Para la semana Pero es que se ponen Muy locas Y le decimos Que si es con Que nos hace Y dice que no Alistamos Media tarde Y nos quedamos Laura contigo Oiga que Laura y más Esto se fue Tan caliente Usted sabe Que se ha ido Del largo Madre Usted está ahí Dando a Laura Pero usted sabe Que se ha ido Del largo Les decimos Mañana Cascar nueces Y ya sabe Que todo el mundo Deja comida hecha Todo el mundo Ya se bañó Se organizó Mejor dicho Pero ellos también Han estado pidiendo Un Mickey navideño Ah no Pero es que ustedes También están muy locos Pues que quiere hacer Una bola de nieve Que grosera Una carita feliz Bueno Entonces Tenemos ya este Ah bueno Le voy a hacer a este Los ojitos diferentes Listo Y este no lleva La nariz roja acá Mi amor Claudia O sea He tratado Psicológicamente Con todos Y ya llaman Al Dalai Y usted les va a dar bomba Oiga lo que dice Oiga Oiga esta belleza De mensaje A ver Que esto es la cosa Más linda que yo veo Más linda que yo María Dice un carabato Aviso que me enfermo Y no doy clase Y aquí me quedo Las dos horas Por ahí dicen Que un oso polar Un santa grande Pero aclaro No tiene que ser Necesariamente Solo de navidad Aprovechen Si alguien por ejemplo Un angelito Una niña Por una primera comunión Es que avispense Pidan cosas Que sean útiles De pronto también Para varios eventos Miren Es que yo Lo que les quiero decir Es lo siguiente Es que a toda la entrada Del almacén Hay dos puertas Porque son dos vanos Al fondo a la izquierda Y al fondo a la derecha Ustedes verán Cuál camino eligen Entonces quiero Por ahí dicen Que pingüinos También son lindos Que primera comunión Quiero que a toda la entrada Este Es que a mí me encantan Los cascanueces Es que esa es la obsesión De mi mamá Si ustedes tienen cascanueces Esos los recibo Los que tengan Bueno no tengo acá Mi mirellado rojo Entonces ¿Te traigo? Este es Rudolf Era un renito Entonces Que uno para Baby Chao Tiene un ángel De primera comunión Que tenía la nariz Roja como un tomato ¿Qué quiere? Un micropunta Pero ya no lo encuentro Listo No madre Tranquila Siga pidiendo Cascanueces Los dejo a todos Bañaditos Cambiados Aguarros con pollo Para tres días Y les dejo Un pomito Adiós Cuando usted va a pasar No lo vayan a dejar así Cuando usted va a pasar Lo que pasa con los hijos En la casa arreglamos Cuando termine el video Arreglamos Y entonces Si usted quiere decir A esta que quiera su vida ¿Es en serio? Listo Entonces vamos A asegurar esto Y a ponerlo bien bonito Es de una familia De colaps Grandes Una espantada Ale ¿Por qué lo puso en blanco Mi amor? Porque me parece Que combina bonito Pero ustedes lo pueden Poner en el color Que ustedes Quieran Listo Pues la verdad Es que sí También están pidiendo Para bautizos Para primeras comuniones Yo quiero un aplique Navideño Para ponérselo A mi hijo No sé en dónde Pingüinos 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 Ah no no Ese pingüino No vale Porque fue la misma Marcelita La que lo puso Tres veces A ver Ya casi terminamos Pero doña Claudia Solo hizo una propuesta Y nosotros le elegimos Las cascanueces Son bellos Oiga Pero Con calma Pues tampoco es Que me vayan A matar O sea Pase amor Pase amor Pase amor Que una pareja De payasos Que no cuadren la hora Angelitos para bautizos Pero Y que 15 años De boda De bautizos O sea Ya se emocionaron Es que Ale Avise para sacar Un día compensatorio Que me debe Esa semana Se preparan Porque los videos De por sí Van a ser más largos Por eso se llama La semana De los gigantes Ahora El día El cascanueces De mi mamá En serio Es un proyecto Que es un poco tedioso Y largo Yo la verdad Si pensaba buscar Pues como figuras Bacanas y lindas Pero de pronto Más sencillas Por cuestiones de tiempo Ese que quiere mi mamá Demoradito Pero queda muy lindo Para graduación Mejor dicho Ellas se Se emocionaron Oiga Un shopping Un Snoopy Navideño Uno para Año Nuevo A Elsa de Libre Sol Un Mario Bros Yo el Mario Bros Si tenía ganas De hacerlo En el de La semana de gigantes Ah no A Gloria Una brujita Para la entrada De la casa De mis sueños No imprimamos Una foto grande De ella Y problema Resuelto Un Garfios No 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 Navideño Aniversario De matrimonio De 25 años De plata Es que Entonces Pidamos vacaciones Vea pues Ah que unos Reyes Magos Un pesebre Ah bueno Entonces ya Se acabó la semana Lunes El Niño Dios Marte La Virgen Miércoles Madre levante Un poquito Familia Cascanueces Madre Puedo bloquear Ángelo Miren las dos puertas Al fuego Como no va a quedar Muy lindo Cascanueces Ahí Dicen que Que belleza Ah no no Que dinosaurio Navideños Es que me hago A vacunar A vacunar A mi jefe Que me duele Mucho el brazo Y que me hace De la incapacidad Ya se está Peor dicho Están dando Muchas ideas Chicos Vea la persona Que me mandó El proyecto Gracias Los otros dos Eran De estos igualitos Un pingüinito Y un papá noel Pero ustedes Ya viendo ese proceso Saben que es súper fácil Trabajar ¿Cierto madre mía? Sí ¿O qué opinas? Sí, sí Súper fácil Recuerden que El viernes a las 4 Es el taller virtual De cajas Vale 50 mil pesos Si ustedes quieren adquirir Cualquiera de los talleres Que ya brindamos La clase está Letra, intimoteo Y marcado Y globos Fofuchas Letras en Fomi Y caja sorpresa Empaque de regalos Y moños Letras en Icopor Cómo poner precios Ahí vamos ¿Cierto? Todos esos talleres Están disponibles Yo les doy la información Puede adquirir cualquiera Las meto al grupo Y ahí está la clase ¿Listo? Este proyecto Yo lo voy a poner En el arbolito De navidad De mi casa Sí, yo vi que perdí El año ahí Ustedes los pueden El de lettering Ya está Lettering también Ustedes los pueden poner En cajas En bolsas Por ejemplo Lo que dice mi mamá Miren Madre, pásame una bolsa de regalo Si yo le pongo Un palito a este Hijo, ¿cómo te parecen? Pero es el que voy a pasar Una bolsa de regalo Se desmayó Se desmayó Si yo, por ejemplo Le pongo palito ¿Sí o no? Y no se lo va a pegar Porque me lo voy a llevar Para mi casa Pero entonces Si le ponemos palito Y simplemente Levantalo madre En la bolsa de regalo Eso es lo que yo quiero En la bolsa de regalo De navidad Ponemos el palito Acá en la esquina Ponemos el palito En la esquina Le ponemos Un ganchito De coser Acá que apriete O un puntito De silicona Al palito La figura Va a quedar Acá así Entonces la gente Lo va a llevar Y queda moviéndose Entonces se va a ver Ay hijo El niño aquí Vaya a darle a la mamá Allá para que lo vean Miren con más el dedito Entonces miren la idea Qué tan bacana O miren Otra idea tengo Por ejemplo Levantan Hijo pásame Esa tapa verde Que hay allá Esa caja verde Que hay allá Correle 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 La que tiene Papá Noel Andrea Kirama Dice que tiene Un taller presencial Les vamos a poner La fecha Que tenemos Taller presencial El 21 de octubre Que creo que es Jueves Por la mañana Vamos a tener Un taller presencial De empaques y moños Se imaginan Pegarlo Ay hermoso Así es que yo Que lo peguen Aquí de una tirita Entonces ustedes Lo pegan De una tirita Qué va a pasar La gente va a destapar Y simplemente Va a quedar Colgando ahí El muñequito Miren que con Con limpia pipa Se ve más Pues brinca más Entonces la tapa Ta 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 Y Se va a ver así Qué te parece madre Esa es otra Muy buena idea Si lo quieren en caja Si lo quieren en bolsa Para los empaques De regalo Lo ponen por fuera Del empaque Y se queda moviendo Así entre el papel divino Entonces Nada Muchísimas gracias Por las ideas Que ustedes nos mandan Para que estos videos Se hagan realidad Sigan mandando ideas Tenemos más ideas Pero sigan mandando Y nada Que les guste Esperamos que les haya gustado Muchísimo Los espero en el whatsapp Para las inscripciones Al taller de este viernes Y a los otros talleres Y nada Los queremos Les recuerdo Que esa caja La enseñamos a hacer Tenemos video De Cómo dibujar A papá noel Cómo sacar el molde Cómo sacar el molde Cómo hacerlo en foamy De letras Tenemos muchos El día de este video Me equivoqué Y miren Cómo me quedo hermoso Cómo metimos eso Tenemos video de todo De todo De todo De todo De todo De todo Chao niñas Con placer Por ahí están diciendo Es que lo re Van para mi casita Chao 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 Chao